Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súper poder en acción! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Dime tu último deseo, Mabagopache! ¡Esto está chupado! ¡Esos Mabaches no saben ni lo que hacen! ¡Ese Mabache tiene las horas contadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Toma, Mabache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia, azúcar a la boca! ¡Muy merecido! ¡Esos Mabaches malvados me quieren hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Es tu final, Mabache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Ten cuidado, Mabado Mabache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre vinceremos! ¡Mabaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mato yo! ¡Chúpate esa malvado Mabache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así me a gusto! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todo! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tenéis topa para todos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Adiós, mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Guau! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Súper turbo de acción! ¡Vamos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Cien más! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos!